Autoridades del municipio de Jujutla y representantes sindicales acudieron ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje a ratificar el convenio que contiene las condiciones generales de trabajo para el año 2022. Humberto Díaz Vargas, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, celebró que a través del diálogo se haya logrado beneficiar a la base trabajadora con los alcances laborales establecidos en su favor. El funcionario estatal exhortó a las entidades que conforman el Estado para que, por medio de la comunicación asertiva, así dijo él, se solucionen las controversias, no sólo de las partes que intervienen en los diversos conflictos laborales, sino en la sociedad morelense, pues al llegar a acuerdos evita crear complicaciones mayores que afecten y vulneren los servicios sociales y públicos. Al evento acudió por la representación sindical Miguel García Naves, secretario general de los trabajadores sindicalizados de Jujutla, así como integrantes de su comité directivo y las autoridades municipales de este municipio.